Y bueno, pues ya estamos de regreso y sin duda ayer fue el día de Don Juan Esteban, conocido a nivel mundial como Juanes, exactamente. La verdad, aplausos, pues todos los eventos que se celebraron en Las Vegas con motivo del Latin Grammy estuvieron dedicados al colombiano, fíjate nomás, chiqui. En la mañana la plataforma de YouTube Music organizó un evento con el músico y ahí estuvo nuestra querida Nani Cárdenas para contarnos todo lo que sucedió con nuestro querido Juanes también. Continuamos desde Las Vegas, Nevada, y es que hoy los voy a llevar a un desayuno íntimo con tres de los artistas en tendencia, que es Juanes, Sech y Kazoo. En este desayuno presentado por YouTube vamos a tener la oportunidad de escucharlos hablar sobre las ideas y algunas de las cosas importantes dentro de la industria musical según su opinión. ¡Comenzamos! Durante el brunch organizado por la plataforma musical, Sech, Kazoo y Juanes relataron experiencias y puntos de vista en torno a la escena musical actual. Sech, quien en su corta trayectoria suma más de 1.400 millones de vistas en YouTube, recalcó la importancia de siempre crear y romper esquemas sin importar la edad que se tenga. Por su parte, la argentina trapera Kazoo, con más de 330 millones de vistas en YouTube, reconoció que a pesar de que la academia de grabación está siendo más incluyente, aún hay varios géneros que se quedan fuera, tal como es el trap. Finalmente, Juanes relató algunos de sus momentos al inicio de su carrera cuando llegó a Los Ángeles a probar suerte y además tuvimos la oportunidad de platicar con él en exclusiva. Juanes, un honor estar contigo platicando precisamente este año que justamente eres la persona del año que al ratito vamos a platicar a fondo de eso. Sin embargo, aquí en el evento de YouTube, cuéntanos qué ha representado para ti esta plataforma en tu carrera y cómo la ves en un futuro. Bueno, YouTube para mí ha significado mucho porque ha sido una manera de conectarme con la gente, de mostrar mi trabajo, pero también ha sido una manera de yo acceder a mucho conocimiento, a mucho aprendizaje, digamos en la música, en la composición, en estudiar la guitarra, estudiar el canto o simplemente escuchar un programa de política, ¿me entiendes? O sea, cualquier cosa. Es decir, se ha convertido casi que en la televisión de hoy en día. Es así, ¿no? Y me gusta mucho y a veces creo en el algoritmo, a veces no, pero igual es chévere porque es puro cosas que jamás descubriría de otra manera y eso me parece muy interesante. Sin duda, YouTube es una plataforma elemental en el desarrollo de la escena musical y es interesante ver cómo estos tres artistas nos compartieron sus ideas y pensamientos acerca de lo que está pasando actualmente. Recordemos que, por cierto, Juanes es la persona del año y más tarde les voy a tener todos los detalles desde la alfombra roja. Los veo muy pronto. Soy Nani Cárdenas. Soy Nani Cárdenas.